Obviamente es racismo, güey, porque pues es güero, güey, y los ojos de color, güey. Nos íbamos a Sani a veces a patinar, nos salíamos de la clase, había un parquecito ahí cerquita, y pues ahí nos íbamos y pues que pones la lata, ¿no? Y de ol y... Sí, man. Y o sea, pues bien básico. Y esos güeyes eran cholos también, ¿sabes? O sea, el director de arte de Stacy Peralta, ese güey decía, parecían más una ganga que un grupo de patinadores cuando llegaban a los concursos de sus güeyes. Y entonces llegaban y todos así de... Le tenía miedo. No manches, güey, esos güeyes. Si nos ponemos así de tratar de decir, ay, un mexicano que tenga el nivel gabacho, sí es muy difícil, güey. Nos llevan mucho tiempo adelantado, muchos recursos, un primer mundo, o sea, ahí se creó. Jamás van a estar en un payroll, güey. O sea, pinche patrocinio en México es de que te dejen las tablas más baratas, güey. De regalen las camisas o ropa, o sea, eso no es un patrocinio, güey.